¡Hey! Muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo video, soy Pumendy y empezamos. Y bueno, en el día de hoy les traigo un tutorial de cómo jugar Among Us en la PC, porque en realidad lo que vamos a utilizar es un emulador, y este tutorial le va a servir incluso para jugar a otros juegos o poder ejecutar otras aplicaciones. Así que lo que vamos a hacer es ir a nuestra computadora, por cierto, hola que tal, hace mucho no nos vemos, y vamos a ir a esta página que les voy a dejar en la descripción, a MemoPlay, y vamos a descargar la última versión que es la 7.2.5, si están viendo este video muchos meses después de subir, quizás haya una nueva versión. La van a descargar, yo no la hago porque ya lo hice, y luego vamos a, una vez que tenemos un instalador, vamos a ejecutarlo, si nos pide permiso el administrador, le damos que sí. Ya me va a pedir, ya me va a pedir. Un poquito lenta mi computadora últimamente, bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Customize, y vamos a elegir donde queremos que se instale este emulador, por mi parte quiero que se instale, en esta carpeta, por mi parte quiero que se instale en esta carpeta, donde tengo todos los juegos y pavadas, y le vamos a dar a Install Now, le vamos a dar a Aceptar, le vamos a decir que no, y se nos va a instalar, supongo que estas cosas todo el mundo sabe, pero bueno, que se yo, siempre hay alguien que, que es muy principiante en las instalaciones, y lo tengo que decir. Bueno, acá vemos como se está instalando, así que una vez que se instale, vuelvo con el video. ¿Cuánto va a tardar en instalarse? ¿Qué le pasa a mi computadora? Ay, porque me está descargando, por instalar. Claro, ocupan todo el internet, encima con esto de la cuarentena. Una vez que se instaló, después de 300 años, si se les instaló bien, y no les dio ningún error, les tienen que llevar a esta página, que dice, gracias por instalar Memo Play. Si no, le va a salir un cartel, te dice error, y tienen que volver a intentar instalar, les digo porque me pasó, y por eso tardó tanto. Aparte que el internet anda muy mal. Bueno, entonces, una vez que se instaló bien, le damos en Finish, y le damos en Launch Now. Y se abre el bendito y hermoso emulador. Se tiene que cargar, como lo estamos viendo, por aquí. ¿Cómo les trata la pandemia, eh? Déjenlo en los comentarios. Bueno, se abre el emulador. Yo creo que tarda un poquito en abrirme, porque estoy grabando, porque cuando no grabo, no anda tan lento. En fin, acá dice, Welcome, y no sé qué cosa. Le damos acá la X, no importa, o sea, bueno, pueden leerlo, si a ustedes les interesa. Tengo entendido, que esta versión, es Android 7.2, o 7.1, una cosa así. Pero bueno. ¿Qué es este botón? Ah, miren, este es el botón del... ¿Cómo se dice? Ah, mira, me está pulsando Android. Bueno, el tema es el siguiente, con esta cosita que estamos viendo aquí, podemos jugar a cualquier juego. Lo único que tenemos que hacer es abrir la Play Store, abrir la Play Store, e iniciar sesión con nuestra cuenta, que puede ser la cuenta de Gmail, que tenemos en nuestro teléfono. Bueno, iniciamos sesión en nuestra cuenta de Google, o mejor dicho, de Gmail, como un teléfono normal. y acá, bueno, que tenemos todos los juegos que queremos... lo que queramos descargar, Free Fire, o en este caso, vamos a buscar Mom As. Vamos a instalarlo. Bueno, acá ya tenemos instalado el juego, vamos a abrirlo. y les voy a estar trayendo también, cómo configurar este emulador, para poder jugarlo con un joystick, o si se me ocurre... Ese es el sonido del... del emulador. O si se me ocurre alguna otra ventaja, que puede tener el emulador, y quiero enseñarles, les voy a traer un tutorial. También me pasaron otra manera, incluso más fácil quizás, de jugar este juego gratis, que ya sé que está barato en Steam, pero hay gente que no tiene tarjeta, o no todo el mundo es de Argentina, o ahora con el tema del cepo, y qué sé yo, se hace más complicado, en poder comprar. Entonces, bueno, tenemos esta alternativa gratis. Bueno, como ven, el juego anda, pese a que mi internet está siendo horrible. Y bueno, eso es todo, espero que les haya servido mi tutorial. He vuelto después de mucho tiempo, y espero que... espero poder subir más videos seguidos. La facultad me tiene... hasta las manos. Le dejo mis redes sociales acá. Y bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan, y comenten. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. 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 ¡Gracias!